Nace la Plataforma por los Derechos del Pueblo, marchará por una salida revolucionaria a la crisis y en defensa de la patria. En momento en que los pueblos del mundo se levantan en rebelión legítima contra el gran capital y sus gobiernos serviles, anunciamos la conformación en Venezuela de la Plataforma Unitaria por los Derechos del Pueblo Trabajador, así lo informan diversas expresiones del movimiento obrero, campesino, comunero y popular que coinciden en la urgente necesidad de revertir las tendencias reformistas, regresivas y liberales burguesas presentes en la dirección del gobierno y exigen profundas rectificaciones y reorientaciones de las políticas económicas, laborales y agrarias, con el objetivo de producir una salida revolucionaria a la crisis capitalista en curso y derrotar con el pueblo trabajador de la ciudad y el campo la multifacética agresión del imperialismo yanqui y sus aliados. La severa crisis nacional es resultado del colapso del capitalismo dependiente, rentista y del criminal ataque que desarrolla el imperialismo estadounidense contra la nación que tiende a agravarse como consecuencia de la ausencia de políticas gubernamentales que respondan a las necesidades de la clase obrera, del campesinado y de las masas populares en general. En tal sentido, asumiendo el llamado a la defensa del derecho a la alimentación y a la vida del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, la plataforma unitaria convoca a todas las fuerzas revolucionarias del campesinado, del movimiento sindical, clasista y de las organizaciones populares y comunitarias, de las mujeres combativas, de las y los adultos mayores, de las personas con discapacidad, del estudiantado y de la intelectualidad revolucionaria a una marcha unitaria, obrera, campesina, comunera y popular para el jueves 31 de octubre. Esta movilización tiene el objetivo de exigir políticas que respondan a las necesidades del pueblo trabajador, de la ciudad y el campo, en virtud de que las medidas económicas y laborales del gobierno nacional no han revertido la hiperinflación ni el creciente deterioro general de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por el contrario, la tendencia a su agudización, mientras se consolida la orientación con la que las autoridades administran la crisis en favor de los intereses del capital y en perjuicio del factor trabajo. En tanto, la patria es amanezada y hostigada por el imperialismo yanqui y los gobiernos súbditos de la región, la dirección del gobierno y del proceso político venezolano se aleja cada día más de los postulados progresistas y populares de la revolución bolivariana, legado por el presidente Chávez. El signo liberal burgués de la política económica es evidente y lo está sufriendo todo el pueblo trabajador de la ciudad y el campo. El gobierno cede a la burguesía financiera, comercial e industrial, particularmente a los grandes monopolios, la potestad de fijar las tasas de cambio y precios de bienes de consumo masivo, mientras facilita la disminución de sus costos de producción mediante la reducción de nóminas y el abaratamiento de las convenciones colectivas. De tal manera, la burguesía en Venezuela, tradicionalmente parasitaria de la renta petrolera, es privilegiada con facilidades para concretar su lógica aspiración de máxima ganancia al menor costo posible, a expensas de afectar los intereses de la clase obrera y del pueblo en general. A esta lógica responde la política laboral del gobierno, con la pulverización del valor de la fuerza de trabajo, salarios, pensiones y prestaciones sociales y la desaplicación de los derechos laborales colectivos e individuales. Avanza un acelerado proceso de desregularización y flexibilización de las relaciones de trabajo, contrario a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo del 2012. En este contexto, se restringe la libertad sindical para impedir el fortalecimiento del sindicalismo clasista y las convenciones colectivas. Son desmejoradas unilateralmente, con orientación y apoyo del Ministerio del Trabajo, que autoriza y permite suspensiones ilegales de miles de trabajadores y trabajadoras en grandes empresas privadas, así como desde hace varios años se violenta la estabilidad e inamorabilidad laboral de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo público y privado. Asimismo, exigimos el cese de la criminalización y judicialización de las luchas laborales con las que se envía a prisión a luchadores de clase trabajadora para complacer a la patronal y desmoralizar a los trabajadores. De igual modo, la Plataforma Unitaria denuncia que los campesinos pobres son cada vez más castigados por la ausencia de una política de activación de la producción agrícola nacional y democratización de la tenencia de la tierra. Los terratenentes viejos y los nuevos se han embalantonado con apoyo de determinadas instancias oficiales para hostigar violentamente a los y a los campesinos que luchan por la tierra, incluso con el reiterado y lamentable saldo de dirigentes campesinos asesinados y criminalizados. La inacción del Estado y la complicidad de unos cuantos crea una situación de desprotección general de los humildes familias campesinas quienes son víctimas crecientes de la criminal violencia terrateniente y la impunidad reinante, como es el caso del asesinato del líder campesino y militante comunista Luis Fajardo, participante en la recordada Marcha Campesina Admirable. En tal razón, se exige una actuación concreta del Estado venezolano contra la violencia criminal de los terratenientes en el campo venezolano. La Fiscalía General de la República y el Poder Judicial deben realizar las debidas y prontas actuaciones que hagan posible el procesamiento penal de los actores y ejecutores de los asesinatos de líderes campesinos, actuándose también de forma enérgica y ejemplarizante contra funcionarios policiales y militares que para satisfacer las injustas pretensiones de los terratenientes agreden y hostigan a campesinos pobres que luchan por el derecho a trabajar la tierra. Por otra parte, el colapso general de los servicios públicos en consecuencia directa e indirecta de la prolongada ausencia de políticas de industrialización de las deficiencias en la gestión pública y del cerco económico imperialista que desde hace varios años obstaculiza la adquisición en el exterior de equipos y materiales, pero también se asocia con el precario o nulo control social. Tal situación se agrava con la masiva fuga de la fuerza de trabajo tecnificada, resultado de la total pérdida del salario real, lo cual afecta a empresas estatales de los servicios básicos tales como la electricidad, el gas y el agua. La industria petrolera y las empresas básicas de Guayana se encuentran en una situación de deterioro general, casi en situación de quiebra, lo cual empeora la situación económica nacional y las posibilidades de superación del decrecimiento económico. Las propuestas surgidas desde las y los trabajadores y del sindicalismo clasista para recuperar la producción petrolera y rescatar las empresas básicas han sido desoídas, optándose por salidas burocráticas y favorables al capital, sin ningún control obrero y popular. Las organizaciones convocantes afirman que la dramática situación que sufre nuestro pueblo sólo podrá ser superada efectivamente desmontando el poder de los monopolios privados, de los terratenientes y de las mafias que actúan al amparo de funcionarios corruptos y políticas liberales burgueses. Es necesidad perentoria establecer en todo el territorio nacional el control obrero, campesino, comunero y popular sobre la producción y la distribución de bienes y servicios, reactivar y fortalecer las empresas del Estado y las fincas recuperadas con un nuevo modelo de gestión de dirección múltiple y compartida, con la participación de la clase obrera, del campesinado y las comunas productivas, combatir la corrupción y abrir espacio para el debate amplio y la construcción colectiva de las políticas con las y los trabajadores y el pueblo en general. La plataforma unitaria se pronuncia también contra la impunidad que favorece la reincidencia criminal contra los intereses del pueblo y sirve, en definitiva, a los planes terroristas de la derecha proimperialista. Por tal razón, se exige cárcel para el diputado autoproclamado y sus cómplices, quienes conspiran contra la democracia y la soberanía nacional al servicio de los capitales transnacionales y las pretensiones hegemónicas del imperialismo estadounidense. Aseveran que el colapso del capitalismo dependiente rentista venezolano y los devastadores efectos del bloqueo criminal que nos impone el imperialismo yanqui amerita el ejercicio de un gobierno de unidad popular revolucionario, que no retroceda ante las pretensiones de los capitalistas, que no desmonte los derechos alcanzados por la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, que no haga concesiones a las mafias especulativas, sino que active las poderosas fuerzas creadoras del pueblo organizado para asumir un plan estratégico de desarrollo de las fuerzas productivas para la liberación nacional y social.